Y el tema sonroso para bailar lo dice John Esito, de un clásico en esa camina, para bailar la música del Perón. El Gondolcosa, y que la razón, Ritmo. 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 ¡Guitarrita! ¡Escucha! Y que la razón, Ritmo. Y que la razón, Ritmo. El Gondolcosa, y que la razón, Ritmo. Y que la razón, Ritmo. Y que la razón, Ritmo. Ritmo. Y que la razón, 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 Ritmo.